¿Qué tal, señor Delgado? Muy buenas noches y muy agradecido por esta invitación para reflexionar sobre el futuro político del país que aparece angustiante y complicado. Sí, muchas gracias a usted. Y ahora llama muchísimo la atención que hay gente que ya se está subiendo al coche, hay gente que está aprovechando del momento. Fueron hallayeros con Vizcarra, ahora quieren ser hallayeros, por ejemplo, con el señor Zagasti, el señor Zagasti que ha pedido pluralidad. ¿Pero usted cree, con los antecedentes que han existido en nuestro país, exista una verdadera pluralidad en nuestro país políticamente? Bueno, pero usted, yo creo que hay que pasar del discurso meliflo, general, alambicado, lleno de promesas, a las realidades. El señor Vizcarra también hablaba de modo parecido y llevó a la patria peruana a una confrontación irracional. Él basó su poder político en la satanización de determinados grupos políticos, en los errores que estos grupos políticos cometieron, y logró generar artificialmente, pero de modo hábil, una determinada mayoría que le permitió cerrar el Congreso de la República, a arrinconar al Parlamento, y si no hubiera sido ahora por estos descubrimientos que se han venido haciendo en sede fiscal, a partir de las investigaciones, probablemente la pretensión de este sujeto de quedarse en el poder hubiera sido realizado. El problema es que este estilo de manejo de la política, sostenido en base a una confrontación permanente, a ubicar un enemigo y centrar todos los esfuerzos en arrinconarlo y destruirlo, y así mantener en tensión permanente a la sociedad, especialmente a aquellos sectores que por lo general están desmovilizados, pero justamente porque están desmovilizados, porque se han nutrido de la indiferencia, no han tenido un grado de intervención en los asuntos cívicos, en un momento de eclosión y entusiasmo pueden ser direccionados hacia estos fines, y yo creo que eso es lo que se ha producido en este tiempo, en el cual desde el manejo de los medios de comunicación, que por cierto tienen compromisos serios con el gobierno a partir de la propaganda estatal que le permite financiar sus exiguas finanzas, se produce pues una suerte de posverdad, un estado de ánimo singular, que es lo que permite que se dé una confrontación entre la calle y la población, en una forma explosiva, contra un régimen institucional, que es la democracia, donde debería primar la cordura, la estabilidad, la tolerancia, como forma de dirimir nuestras diferencias y encaminarnos al bien común. Entonces, eso, perdónenme ustedes, yo creo que de alguna manera se mantiene con el señor Sagasti, más allá de sus bonitas palabras, porque el partido al cual pertenece ha sido el sostén principal del vizcarrismo en los últimos tiempos, y eso yo no creo que haya cambiado de la noche a la mañana. Claro, y eso es algo que se cuestiona, ¿no? Porque muchos dicen, es la continuidad del vizcarrismo. O sea, se adelantaron las elecciones de abril del 2021 para esta parte de transición, pero ¿qué podemos esperar el próximo año? O sea, ¿podrían haber elecciones legítimas? No, no, yo creo en verdad que esta gente que ha venido manipulando, que ha concertado con Vizcarra, que ha tenido en Vizcarra una suerte de mascarón de proa, y que ahora ya no les resulta útil, y por eso lo van a desechar, lo van a soltar, y probablemente permitan que vaya a la cárcel por los crímenes que ha cometido, ya ha adquirido una dinámica propia, y entonces este vizcarrismo, que es la forma, digamos, populista, violentista, confrontacional de ejercer la política, ya no va a entrar a Vizcarra, y a eso le llamamos vizcarrismo sin Vizcarra, y que hoy día perfectamente puede estar encarnado en la figura del señor Sagasti, porque, repito, él es partícipe de un movimiento que ha crecido a la sombra de Vizcarra, ha aplaudido todas sus medidas prepotentes, autoritarias, anticonstitucionales, y yo no creo que de la noche a la mañana, esta actitud sectaria, que estigmatiza al otro, que transforma a los adversarios en enemigos a muertes, a destruir, a llevarlos a la cárcel, haya cambiado de la noche a la mañana. Creo que hay un peligro para la democracia, que esta gente se haya encumbrado en el poder, y más aún, si usted tiene en cuenta, que en el otro poder del Estado, en el Parlamento, existe una fuerza extremista radical como es el Frente Amplio, manejando el Congreso. Y que nos hemos librado, porque el Frente Amplio iba a ocupar un lugar que hoy por hoy, pues no están preparados, pues, ¿no? No, no, pero yo sé, yo no sé, claro, nos hemos librado de una figura más evidente, pero yo no estoy tan seguro si la fórmula actual es la mejor. Lo digo hipotéticamente, claro está, porque el haber entronizado a Rocío Silva Santisteban ya hacía que la cosa se presentara sin tapujos, y estoy seguro que hasta los más tontos que habían apoyado las movilizaciones y la lucha contra Merino se hubieran dado cuenta que su acción callejera finalmente terminó de un régimen de este tipo. Ahora la cosa parece disfrazada, pero no olvidemos que detrás del caballeraje del señor Tagasti está el radicalismo que representa la presidencia de la Cámara del Congreso de la República en manos de una fuerza radical cuyo jefe no es ni más ni menos que el conocido Curarana, reputado antiminero, y uno de los que busca subvertir el orden en el país para construir en nuestra patria una réplica de Venezuela, como lo ha dicho muchas veces. Y eso yo creo que tenemos que estar muy en cuenta, muy atentos, para no caer en una situación muy dramática. Lamentablemente, señor Delgado, también yo con esto no quiero enfrentarme a la gran mayoría de mis colegas, pero yo sí veo muchas veces irresponsabilidad de parte de colegas míos. No sé si es por falta de ética o por falta, no sé, de cultura televisiva, falta de repente de conocimientos o de tino, no sé. Para no darse cuenta de que a veces las informaciones que se vierten o por ahí de repente algún apoyo que se le da a cierto grupo de gente podría llevarnos a una Venezuela. Pero claro, vea, usted ha dicho que le falta, no, 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 yo le digo que la otra razón es la razón económico-financiera, es el bolsillo, la quincena. Esta gente que tiene que mantener un trabajo está dispuesta a decir cualquier cosa, y la ética periodística ha sido reemplazada por la necesidad económica. Creo que eso es un argumento también hay que decirlo. Y estos canales que tienen periodistas, que no tienen ningún empacho en decir un conjunto de mentiras con visos de verdad, responden a canales que han costocado su razón de ser, de construir información, veraz, de fomentar hechos ciertos para convertirse en cajas de resonancia. Sería un gobierno que los asiste financieramente, como hemos tenido oportunidad de ver. Y eso es lo que nos permite llamarles a todos ellos una prensa mermelera o una prensa llena de guaripoleras que hacen vivas al gobierno de turno, repito, por el presupuesto que este destina para comprar su línea editorial a través de la propaganda, a través de los avisos. Exactamente. Y obviamente me da pena, porque uno como periodista también, uno escucha eso y uno dice, no es por sentirme orgulloso, pero yo digo, yo no soy así. Porque a veces dicen la prensa mermelera, sí, hay un grupo de prensa mermelera, de hecho que hay, pero qué lamentable por ellos, qué lamentable por ellos. Porque todo da vueltas y finalmente también todo se acaba, ¿no? Veo usted, la prensa mermelera siempre ha existido, pero hoy día ha agarrado niveles hegemónicos, porque los medios de comunicación nunca como antes tienen tanto poder. Hemos visto nosotros cómo en la época de Larimiro Montesinos se compraba también a la prensa. Pero hoy día ya no se necesita hacer reuniones secretas, sino esto se hace a través de la propaganda estatal que se distribuye discrecionalmente y que permite que los medios significativamente se alineen con el gobierno de turno. Por ejemplo, los gobiernos, el gobierno ha renunciado durante todo el tiempo de la pandemia a hacer conferencias de prensa como corresponde, que aceptaban este mandato de Palacio, que las preguntas llegaran por escrito y fueran tamizadas por un equipo del gobierno que decía cuáles sí, cuáles no. Eso ha permitido la prensa y eso es una vergüenza porque es una traición a la función que la prensa debe tener en una sociedad libre y democrática. Señor Delgado, hablando de las tendencias, por ejemplo, a ver, se habla mucho de que es importantísimo el diálogo hoy por hoy y la unidad de ideas, ¿no? Obviamente es importante que la izquierda y la derecha con el centro se sienten y se pueda conversar sobre los temas primordiables del país. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, uno le plantea una idea diferente, este, por ejemplo, un comunista? Te insultan, insultan, insultan. No, por supuesto, vea usted, las redes tienen dos tipos de estándar. Los que intentamos de alguna manera introducir algunas ideas para el debate sin pretender ser denos de la verdad, porque la política democrática se basa en una deliberación libre. En democracia la verdad no se existe, sino se construye a través de la interacción de muchas personas que vamos estableciendo a través de la libertad, del diálogo, del debate, determinados rumbos para una sociedad. Así es el manejo democrático desde los tiempos de Grecia. La deliberación libre de la guerra era una de las características de una democracia antiguo y democracia griega. Pero estos señores han cambiado el diálogo por una campaña de satanización. Cuando ellos, por ejemplo, hablan del afrofujimorismo como una categoría política para enfrentar todos los males del país, a pesar que el afrofujimorismo no maneja el presupuesto nacional... No, y no existe. Hasta ahora no sé cuál es, claro. Y ahora ni siquiera hay afrofujimorismo y entonces... Bueno, porque también... Tienen que inventar un instituto... También podría llamar... Yo también podría llamar este... Moradavijarrismo. No, este... Sabe Dios. Moravijarrismo. Bueno, lo que pasa es que ellos en esta sociedad donde la abundancia de información no permite clasificar las ideas correctas y todo aparece mezclado, el poder de los medios es introducir lo que se conoce como el nombre de una posverdad. Y la posverdad no tiene nada que hacer con la realidad. Es el divorcio de la realidad, sino aquellos mensajes que se van construyendo insistentemente en los medios y que se reproducen a través de las redes. Así entonces pueden hacer verdadero lavado de cabezas a millones de personas y tener alineamientos circunstanciales. Una mezcla de despolitización, de quitarle el foco a la política y finalmente en el campo político establecer algunos monstruos que ellos idean en su cabeza y a los cuales lanzan las multitudes para que las destrocen. Esa es la mecánica utilizada no solamente en el Perú, sino en América Latina y en el mundo donde esta forma de hacer política confrontacional radical, extremista, ha venido avanzando. Y que no ha funcionado y que no ha traído tampoco nada bueno a ningún país. Miremos el caso de Venezuela, podemos ver el caso, por ejemplo, de Bolivia, podemos ver el caso también de lo que puede traer más adelante en Chile. Estamos viendo también el caso de Ecuador en su momento con Correa, así como también podemos observar el caso de la Argentina. Entonces, Perú, que es un país del Pacífico, que quiere mantenerse independiente de todo ese tipo de radicalismos. ¿Qué es lo que tiene que hacer de aquí al Bicentenario y del Bicentenario para adelante? Yo creo que los partidos políticos democráticos, los que creemos en las instituciones, los que no queremos dejarnos subordinar por esta marea, que repito, podrá fracasar en el gobierno, pero es muy hábil y es muy inteligente y hábil para poder conquistar el poder. Eso yo creo que no debemos distinguir. Una vez en el fracaso son un desastre, llevan a los pueblos a una miseria gigantesca y a la opresión, pero en el camino, la dialéctica de llegar al poder a partir de esta suerte de mentiras, de estas ideas, de este estilo de granación, de hacer política, de ir copando las ideas. Ajá. Los medios de comunicación, de escuelas, de trabajos ideológicos del Estado en general, sí funciona, sí funciona. Yo creo que, por ejemplo, hemos visto cómo se ha logrado movilizar a mucha gente en estos días con una idea de que el señor Merino, al cual a la gente no le puede gustar, yo estoy totalmente de acuerdo, pero se le hizo creer que ahí había un golpe de Estado cuando el señor Merino había sido nombrado presidente por el mismo parlamento que una semana después ha nombrado al señor Garanti. Yo, la verdad es que yo no, exacto, yo no puedo hablar mucho del señor Merino, exacto, señor Delgado. ¿Por qué uno es constitucional? ¿Por qué el otro no? Claro, por ejemplo... Que no se expliquen, por favor. Exacto, por ejemplo, yo no puedo hablar mucho tampoco del señor Merino, el ama, porque no se le permitió tampoco estar ni siquiera ni un día y medio. Entonces, definitivamente, pues, este, no, lo único que conocía de él es que fue presidente del Congreso, pero sin embargo, se sabe del señor Francisco Sagasti sobre su línea, ¿no? Entonces, obviamente, lo que la gente se va a tener que dar cuenta también es hacia dónde quiere llegar él, ¿no? Vea usted, el señor Sagasti pertenece a lo que en una estrategia subversiva internacional se llaman los compañeros de viaje. Si usted analiza la historia de revoluciones en el mundo, desde comienzos del siglo XX, incluso atrás, usted se va a dar cuenta que siempre hay personajes que no pertenecen a las filas del extremismo, pero como son condescendientes abiertos hacia ellos, cumplen el papel de ser el pasaporte, que es el boleto para ir hacia una sociedad totalitaria. Vea usted, los Lenin, los Trotsky, siempre son posibles porque al medio hay un señor llamado Kerensky, que es el que le permite justamente esas acciones, no toma las medidas, necesarias en el momento oportuno. Y más bien, los mira con sonrisas, minimiza el poder, dice que son fuerzas juveniles, son las fuerzas del cambio, son la esperanza, qué sé yo, y con esa monserga advinen los Chávez, los Evo Morales, los Correa, ¿no? Y todas las fuerzas que, aprovechando los descontentos del régimen democrático, que por cierto los tienen, y eso yo creo que hay que admitirlo en primer lugar, asustan las contradicciones y el éxito reciente de esta política que pone a la calle como escenario principal y deja de lado las instituciones, no es ni más ni menos que la hermana República de Chile. Yo creo que aquí la protesta social y la movilización política ha empezado a chilenizarse. Creo que esta es la característica de este tiempo y vamos a vivir, porque ya se han dado cuenta que con alguna movilización dignamente propanalizada se puede tumbar un gobierno. Y otra cosa... Se puede reenconar una política y entonces hay que llevarlo eso al extremo y a partir de ahí el camino al poder se les abre como una posibilidad. Y es lamentable, señor Delgado, ¿no? Porque Chile sigue avanzando y el Perú sigue atrasándose. En este caso el Perú quiso copiar, por ejemplo, las manifestaciones de Chile y lo voy a poner así porque yo no voy a hacer nuevamente el borrego de seguir a todos los que dicen lo mismo para caer bien a los chicos y para caer bien a la gente. No. Las manifestaciones con copia de Chile, obviamente, haciendo lo mismo, con esas luces de bengala, con las luces pirotécnicas, con cómo se llaman las luces de colores para un poco desviar a los policías y cegarlos y todo lo demás, ¿no? Las copias, ¿no? Que finalmente nos siguen atrasando nosotros porque somos un país económicamente mucho más pequeño que Chile. Sí, pero vea usted, esa es la parte violentista, esa es la parte xenográfica, esa es la parte del enfrentamiento. Pero vea usted cuál es la consigna que los anima a todos, que se vayan todos. Esa consigna no significa nada, que se vayan todos es lo mismo que decir nada, porque no tiene ningún objetivo, ningún blanco. Como usted comprenderá, este tipo expresa un radicalismo exacerbado, pero ni siquiera se parece a los fundamentalismos orientales y a los comunes que tienen una idea determinada. Aquí no, es que se vayan todos. Pero en el camino este, esta idea abstracta que tiene fuerza movilizadora se va depurando. Y ahora ve usted, ya contentos que se hayan ido todos, yo no sé por qué dentro de todos no incluyen al señor Sagasti, que tampoco es un jovencito, es una persona que tiene más de setenta y tantos años. No, claro. Igual de edad que antes de los flores arados, por supuesto. No, y después, después de haber insultado al gabinete anterior de viejos para arriba y para abajo, ahora el señor Sagasti es un jovencito. Sí, sí, es un jovencito, es un muchachito, rocanrolero de los setenta, por supuesto, ¿no? O sea, ha bailado disco. Claro. Pero yo quiero decirle lo siguiente, que esta consigna abstracta que se vayan todos y que la prensa propagandiza entusiasmada porque cree que ahí hay una, está en estado larvario la transformación, se empieza después con el cambio de constitución, que no es más que el cambio de las reglas políticas para pasar de un régimen democrático a un autoritario. Claro. Y ahora va a ver usted. Pero ahí está, ahí está el presidente. La gente va a decir el cambio de la constitución porque ahí están imposadas todas las reglas que hacen que la vieja clase política corrupta haya mantenido el país. Pero, doctor Delgado, eso, eso ahí sí, eso sería una irresponsabilidad hoy por hoy en estos momentos. Pero eso va a pasar, pero ya lo están diciendo. Y no sé si usted ha tenido oportunidad de escuchar a los manifestantes. Sí, 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 sí. Algunos de ellos dicen, nosotros no estamos ni con Vizcarra, ni con Merino, ni con nadie. Y ahora... Queremos cambiar la constitución. Claro, pero, pero, obviamente, obviamente, como es el perfil del señor Sagasti, sí podría, por decirlo así, de una manera mucho más campechana, atracar en el tema, ¿no? Por supuesto, esta gente va a permitir eso, va a alentar. O sea, más allá de su buena intención o no, que aquí interesa poco. Pero usted, en política las buenas intenciones son una anécdota, porque como decía... Nuestro presidente rocanrolero. ...en la primera comedia, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, sí, pues, probablemente el señor tenga en su cabeza las mejores ideas y sea muy buena persona, pero su rol negativo en la historia va a hacerle el camino a las fuerzas totalitarias en el Perú. Claro, una cosa es ser muy buena persona, no tener todas las mejores intenciones. Otra cosa también es que se te pasen por arriba y, obviamente, pues, aceptar todo para que los chicos no salgan a manifestarse. Porque, obviamente, si él dice no al cambio de la constitución, van a salir a marchar a destrozar todo de nuevo, como en Chile, y continuará. Y qué va a hacer el presidente con el respeto que se merece, como hemos dicho, ¿no? Tantos se burlaron del antiguo gabinete, de la edad, y ahora vemos al señor Sagasti de setenta y no sé cuántos años, setenta y cinco, setenta y seis años, que, bueno, como usted y yo hemos dicho hace un momento, el presidente rocanrolero, ¿no? Sí, pues, sí, pues, ¿no? Por eso, pues, todo esto es una parafernalia, es una cosa armada, que además denota que ha tenido financiamiento y billetes, porque la gente no se moviliza así nomás, porque usted ve que hay, este... Oye, y la plata, la plata, doctor Delgado, la plata para las movilizaciones. Sí, pues, claro. Y la gente no tiene qué comer. Por eso, pues, eso es increíble. Y, claro, ahí se junta el entusiasmo de gente que está contenida en estos meses de pandemia, la frustración, y la gente quiere un poco una catarsis. Y entonces se encuentra en la calle, incentivada por los medios de comunicación, por una televisión que no informa, sino convoca, incentiva, asusa, llama al compromiso sagrado. Y el día de hoy escuché en un pleno de televisión, y creíble, ya, hizo para agarrarse de cabeza, un periodista que, evidentemente, está en la fila de los ingenuos y que peca de tonto útil, entrevistando a una joven, ¿no?, que había desactivado las bombas de... las bombas de las primógenas. Ah, claro. Sí, bueno. Y es una experta. Sí. No sé si escuchó. Sí. Entonces, todavía, la señorita se presentaba con un seudónimo, porque tendrá miedo, pues, no sé, a la fuerza del fascismo en el pleno, seguramente. Y, entonces, no se está dando cuenta que ese personaje no es una persona espontánea, no es una chica que ha salido del colegio a su casa y se le ocurrió. No, no, no. Ese es un cuadro político entrenado en esos menesteres que se disfraza con un seudónimo, pero recibe los halagos de este periodista que ingenuamente la presenta como un héroe, con una audacia y con una vida extraordinaria. Estamos comenzando por el terrorismo. Esa persona es un cuadro que mañana va a poner una bomba en contra de cualquier institución. El tema es que lo que no se puede permitir, y esto también tienen que tenerlo en cuenta los jóvenes, es que si la gente o muchos no están de acuerdo con las ideas también de los jóvenes, que no crean que tienen la razón en todo. Ojo, por ejemplo, he estado viendo en las últimas informaciones, han llegado imágenes que han llegado hasta la casa de un periodista, ya se sabe quién es. Hacer protestas en frente, y quieren destrozarle la casa. Eso no se... ¿Y la policía dónde está? Bueno, eso es la democracia y el diálogo que el señor Zagastri predica. Eso es lo que el Partido Morado, ese es el modelo de sociedad donde discutimos tolerantemente y tenemos todos que entendernos. Ve usted, perseguir a los medios, al periodista que disiente, cuando la función del periodista es justamente dar una opinión libre y uno le escucha y si no le gusta cierra el canal o contradice. Claro, o lo votan. Pero eso es agredirlo bobardemente con una turba. Es un método totalitario, así hacían los nazis en Alemania, así se hizo la noche de los cristales rotos. Y eso es lo que aquí lo estamos propagando como si fuera un acto heroico cuando es un acto bastardo y criminal. El muro de Berlín ya cayó hace tiempo. Así es. Y aparte el muro de Berlín ya cayó hace tiempo. No, 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 pero es que el fascismo se reactualiza bajo estas fórmulas. Esa es la multitud que arrasa derechos, que destroza al prójimo que no piensa como uno. Nos quieren llevar a una intolerancia total. Si usted no comparte una idea de género, si usted tiene una idea distinta sobre lo que es el matrimonio. Te lanza una piedra. Es un desgraciado que tiene que ser destruido. Y si usted trabaja en una escuela, tienen que votarlo. Si usted procede un enfermo, deben suspenderlo. Esa es la sociedad totalitaria a la cual nos quiere llevar esta gente. Y nosotros, y muchos, lo permiten alegremente e irresponsablemente. Así es. Muchas gracias, señor Delgado, como siempre, por su participación. Muy amable. Hemos hablado bastante, pero muy, muy interesante su posición realmente porque... Muchas gracias, señor Delgado. Buenas noches. Gracias a ti. Muy amable y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.